Hola, doctora Cali Escarroyo, directora de Kini Estetik. Y en esa oportunidad nos encontramos aquí en el restaurante La Niña, donde nos hemos reunido un grupo de personas para poder hacer el lanzamiento de la marca Kini Estetik a nivel nacional e internacional, porque vamos a ofrecer franquicias. Porque mucha gente nos pide que abramos consultorios a nivel nacional. Vienen de Tumbes, de Tacna, de Puno, de Equipa, de Loreto, de todas partes del Perú. Y por qué no darle la oportunidad también a otros empresarios para que también puedan hacer este tipo de clínicas estéticas con total seguridad. 26 años nos respalda y más de 40.000 cirugías realizadas con anestesia local, con un parámetro de seguridad estricto, lo cual ha generado que no tengamos ninguna casística de muerte. Así que los invitamos y puedan ingresar a nuestras redes. Y si desean una consulta con nosotros, pueden entrar a Kini Estetik, doctora Cali Escarrolla. Bueno, básicamente el parámetro para el éxito de una cirugía es que tengamos un buen paciente, una buena clínica, un buen médico y una buena técnica. Entonces, si ya tenemos los tres, el cuarto vendría a ser lo más importante. Muchas veces las personas deciden por hacerse cirugías de alto riesgo en un día todo completo. Y es ahí donde vienen los pasos de mortalidad. Por eso es que nosotros elegimos técnicas que sean menos cruentas, con más seguridad, con anestesia local, técnicas mínimamente invasivas. Y de esa manera no tenemos mayores efectos colaterales. Siempre puede haber alguna pequeña complicación, pero no tiene por qué ser grave. Son cosas que pueden ser subsanables. Tenemos muchos artistas que hemos hecho tratamientos. A nuestra querida Nathalie Bertis, a Laura Joya, a Christian Domínguez, Fabiola de la Cuba. En fin, hay muchísimos. Están en nuestras redes sociales y pueden ver sus testimonios también, que en algún momento lo han hecho públicamente. Bueno, los invitamos a que vengan a nuestra clínica a hacerse los tratamientos, a hacerse cualquier consulta médica. Vamos a estar muy gustosos de poder atenderlos en nuestra sede en la avenida Javier Prado, este 4005. Bueno, súper bien. Conozco a Caliesca. Me encanta el programa que está lanzando mi querido amigo Mr. Turismo. Porque es una nueva ventana en el campo de las comunicaciones, dirigido al tema del arte, salud, belleza. Hay mucha seguridad y garantía con la doctora Caliesca, ya que someterse a una cirugía es bastante delicado. Entonces tienes que hacerlo con profesionales de éxito. Y bueno, Galina me quiso acompañar hoy día. Siempre estamos juntos en cosas importantes. Y nada, nosotros como Pes en el Agua, ella como modelo, compartiendo nuestro trabajo como padres. Yo con el tema de formación de nuevos talentos en la escuela, produciendo eventos ya que se vienen de cambio de temporada. Y en la agencia abasteciendo a muchas empresas los requerimientos que nos piden por los modelos. Como somos reconocidos a nivel mundial en la gastronomía, es hora que también nos reconozcan en el mundo tanto de la moda como el mundo del modelaje. Nuestra materia prima es exportada al mundo entero. La alpaca, Vicuña, las grandes marcas se hacen millonarias con nuestras fibras. Y nosotros estamos ahí detrás. Entonces es hora de ser reconocidos. Pero en el campo del modelaje en el cual yo me desarrollo. Muy bien, formando nuevos talentos. Muchísimas gracias. Lo que tenemos es continuar siendo buenos padres. Trabajando duro para darle un buen nivel de vida. Galina tiene proyectos internacionales. Ahora te voy a hablar un poquito. Y nada, se me viene, estamos jugando temporada, se viene la semana de la moda de Spot Exil, se viene Lima Design Week y RD Fashion Day, que es un evento que tengo con mis jóvenes talentos. A futuro estoy pensando en viajar al mundo, sobre dar una gira por capitales de moda, ¿no? Por Nueva York y todas las paradas en Europa, como París, Milano, Londres. Y ya eso va a llenar la expectativa mía, que yo estoy bastante en este mundo como modelo y me gustaría cumplir mis sueños a trabajar en grandes ligas de modelaje. Sería genial pronto cumplir las expectativas. Muchas gracias. Soy Galina Chinchenco. Gracias. En tus redes sociales invítenos a ver cómo podemos adquirir las clases para modelaje también. Ok, bueno, para encontrarme en redes sociales yo soy como Richard Dulanto Oficial en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y en mi perfil, en la descripción de mi perfil encuentras la página de Agencia, Escuela y Producciones.